Bueno, buenas tardes chicas y chicos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien, feliz viernes para todos y espero que disfruten del fin de semana junto con vuestra gente, familia, hijos, marido, novios, amigos los que no tenéis ni marido ni hijos, pues con vuestra gente o los amigos, quien sea lo importante es disfrutar de la vida y tener una buena salud, que la salud es muy importante y antes de continuar con el vídeo quiero dar las gracias a todas, todas las personas, todas las seguidoras que me habéis deseado una pronta recuperación y que os habéis preocupado por mí me habéis mandado muchísimos mensajes tanto por mi correo personal como por los comentarios así que de verdad, de verdad os lo agradezco muchísimo, no he podido responder a todos es imposible responder a todos, sabéis muchísimos, así que quiero que sepáis que agradezco todo, todo aunque ahora no tengo muchísimos seguidores, pero me ven muy poco ahora con el tema de TikTok y todo eso pues la gente ya no ve casi YouTube, pero los que estáis conmigo siempre estáis ahí fiel acompañándome, comentándome, preguntando por mí cuando no subo vídeos y todo eso para mi gente fiel os quiero muchísimo, les doy mil millones de gracias por todo y más en esta época que he estado malita, que me habéis escrito muchísimos mensajes y bueno, voy a ir al grano, siempre que digo voy a ir al grano hablo mucho más yo estoy un poquito ya mejor que los últimos dos días y bueno, el vídeo anterior que era el vídeo sobre el tema del cabello, la caída y todo eso pero el penúltimo vídeo era sobre la flacidez en el rostro y cómo recuperar la elasticidad y todo eso y muchas de vosotras me habéis escrito pidiéndome que haga un vídeo para lo mismo pero para esta parte en contorno de los ojos realmente la flacidez suele atacar el cuerpo, cuello o cara pero esta parte no suele tener flacidez lo que suele tener es las ojeras cuando no descansas mucho pues tienes bolsas de los ojos las ojeras se vuelven más oscuras las arrugas y todo eso pero lo que quiero decir es que no es la misma flacidez que puedes tener aquí como la que puede tener el rostro entonces lo que os puedo dar es un remedio para mejorar esta zona y intentar atenuar las arrugas y bueno, hoy comparto con vosotros lo último de lo último de lo que no he descubierto pero de lo que he probado yo y me ha gustado he hecho una fórmula y me ha gustado muchas veces hago mezcla de algunos aceites algunos me va bien porque yo muchísimas cosas las probo en mí pero algunas cosas no dan muchos resultados no las comparto con vosotros las que me dan muchísimos mejores resultados y muy buenos resultados siempre las comparto con vosotros por eso ahora os voy a compartir uno de los remedios para el contorno de los ojos que es más digamos que en este remedio va a reunir todos los problemas que podemos tener ¿por qué? porque este remedio nos va a ayudar porque el conjunto de todos los ingredientes que vamos a utilizar nos van a ayudar a desinflar y deshinchar las bolsas de los ojos eso ya son dos cosas bueno, desinflar y deshinchar luego, aclarar esta zona para las personas que tienen las ojeras oscuras muy oscuras a eliminar esta hiperpigmentación que suele tener muchos tienen las ojeras oscuras pero aparte de eso tienen como una piel muerta ahí muy oscura que se pigmenta ahí la piel eso va a ayudar bastante aquí con el uso continuo se te va a ir despigmentando quitándote esta piel hasta que consigas recuperar un poquito el tono que tenías antes es decir, recupera el tono de tu piel para que se te empareja con la piel de la cara al mismo tiempo nos va a ayudar a las que tenéis arrugas aquí os va a ayudar para atenuarla las que tenéis muchísimas arrugas pues va a ayudar a atenuarla las que no tenéis mucho pues va a tratarla muy bien porque hace efecto como de rellenador o relleno no sé cómo se dice es como un colágeno como que te reina no sé cómo decirlo la palabra ahora me traiciono ya no la tengo y también a evitar que te salga más es un remedio que va a ayudar bastante a mejorar esta zona para que luego con el uso continuo como he dicho conseguiremos una mirada que sea más despierta más fresca y que se te vea un aspecto más como más bonito porque no sé si estás de acuerdo conmigo o no porque esta parte de la cara es la que hace que la gente te vea como más cansada o más descansada o más alegre o más despierta o más apagada yo por ejemplo algunas veces me levanto si he pasado una noche mala me levanto con los ojos así todo hinchado o sea a lo mejor estoy bien de ánimo pero es que me veo como que cara triste no sé si me entendéis lo que bueno los que me seguís siempre sabéis me expreso yo así pero bueno en fin este remedio nos va a ayudar a tener una mirada más despierta más joven más fresca que se te vea un poquito un aspecto mejor no que se te vea así muy apagada pero tenéis que hacerlo como siempre bien los que no tenéis estos ingredientes que os voy a enseñar ahora podéis ir a este remedio que tengo muchos bueno vamos a necesitar una cuchara pequeña de miel pura vamos a necesitar aceite de regaliz aceite de regaliz una cuchara pequeña también lo hago todo ahora aquí no he grabado en la cocina porque la verdad es que os digo la verdad es que estoy débil no puedo estar tanto tiempo de pie de aquí vamos a necesitar una cuchara grande de aloe vera gel de aloe vera natural vale luego vamos a utilizar dos cápsulas de vitamina E son nueve minutos el vídeo y mientras mezcle todo eso os voy a contestar una cosa que me la preguntáis mucho cuando yo hago algo con gel de aloe vera natural siempre os digo que se venden farmacias en amazon podéis encontrarlo en tiendas naturistas y muchas de vosotras me preguntáis Hanna yo puedo utilizar el aloe vera natural el que tengo el de la planta el de la maceta es de ese natural natural a veces la gente no me escucha lo he dicho en muchos vídeos en muchos vídeos este es un gel de aloe vera natural pero tiene conservantes pero son conservantes naturales que no no tienen parabenos no tienen no tiene químicos no tiene nada pero el gel de aloe vera natural de tu maceta o el que tienes en tu jardín lo que sea es lo más natural que hay pero no se puede aplicarlo directamente en la cara porque tiene una materia bien inusa que creo que se llama aloeina o algo así lo dije en varios vídeos estos vídeos que veis por ejemplo en instagram y en muchos sitios que coge la corta así directamente la pone en la cara y se ve muy bonito eso no está correcto esto no está bien si no no es que lo digo yo meteros y estudiar hay que leer sobre eso yo aquí veis que yo me expreso así pero yo estudio muchísimo sobre las plantas y todo lo que me meto en el rostro vale todo desde el cúrcuma desde el anil todo esto no está bien la aloe vera hay que quitarle los bordes los lados y dejarla en el agua un mínimo de 6-7 horas para que se le quite esta lo que se llama aloeina creo ahora mismo no me sale la pronunciación bien yo a veces recomiendo hasta 20 horas hasta que se quite todo eso luego ya coges el gel y si tienes vitamina E como la vitamina E es un antioxidante natural y es también un conservante natural si tienes mucha vitamina E le puedes echar 3 o 4 es decir para una penca o no sé cómo se llama una cosita hasta así por ejemplo tienes que echar 2 o 3 de vitamina E para que se conserva natural y luego congelarla si tú la tienes fresca y no tienes nada no la puedes poner directamente a tu rostro tienes que esperar hasta que pase 24 horas otra de las cosas cuando pasen estas 24 horas tú puedes preparar con ella mascarillas pero esta mascarilla que vas a preparar con la planta de aloe vera natural no te va a durar más de 24 horas a los 24 horas se te va a estropear ya sea una crema que has hecho ya sea una mascarilla ya sea lo que sea porque el aloe vera fresca natural sus propiedades se oxidan a los 24 horas por no decir yo a los 20 o 18 normalmente ellos dicen a los 24 horas ya es decir que se caduca para que me entendáis ya las propiedades no sirven para nada pero si tú tienes gel de aloe vera natural que para eso lo hacen en las farmacias y todo eso con esto si tú preparas una crema mascarilla te puede durar hasta dos semanas tres semanas mientras que la tenga en el frigorífico y mientras que no tenga un ingrediente como por ejemplo el huevo o el perejil o alguna cosa no sé si me he explicado bien o no vale con este gel por ejemplo esta mascarilla que estoy preparando puede durar hasta dos meses en la nevera sin ningún problema pero si tú haces lo haces con la planta natural no te dura ni un día tú lo puedes preparar al día siguiente lo tienes que tirar ¿por qué? porque ya las propiedades de la aloe vera ya se expiraron o se caducaron para que me entendáis y lo que va a hacer es estropear el resto así que no lo hagáis vale si lo hacéis solo lo vais a hacer para un día ya me he liado hablando vale y esto lo que vamos a hacer es moverlo muy bien muy bien muy bien y vamos a buscar ya está ya lo tengo y una vez lo tenemos lo tenemos ya preparado ¿qué hacemos? pues lo ponemos aquí y bueno chicas una vez lo tenemos listo lo vamos a aplicar todas las noches antes de ir a la cama vale es decir cuando esté hermano de cenar hacer todo limpiar la cocina acostar a los niños ir a estar desmaquillado y todo eso pues con la cara muy limpia vamos a coger un poco así se queda un poquito líquida por el gel y lo vamos a aplicar en todo el contorno de los ojos lo puedes aplicar también arriba pero casi no lo recomiendo porque si tú aquí no tienes manchas no tienes arrugas no tienes muchas complicaciones no lo pongas vale porque luego quizás te puede bajar en las pestañas y ya se te queda luego se te embarra el ojo y te queda ahí con la vista borrosa me refiero en la vista borrosa porque me refiero que se te puede meter el ojo y te va a molestar más que nada vale lo vamos a hacer así lo aplicamos así vamos a estar un par de minutos haciendo esto sin presionar mucho si tienes muchas arrugas aquí pues nada así como os dije en el otro vídeo el penúltimo vídeo de la flacidez y todo eso os dije que a veces son cosas muy sencillas son masajes muy sencillos pero da resultados cuando los haces todos los días si tú por ejemplo eso lo vas a hacer una vez cada mes o cada dos meses pues yo te digo pues no te va a dar resultados pero esto no es una tontería lo que estoy diciendo vale así y vais para arriba y te esperas unos cinco minutitos se va hasta que se absorba como bien y ya está ya luego te aplicas aquí tu crema que sueles utilizar por la noche tu serum tu mascarilla no sé lo que utiliza cada persona como lo que utiliza vale pero esta zona hay que tratarla porque ya os dije que esta zona es la que muestra tu estado tu estado de ánimo casi si estás así pues mira los ojos se te ven los ojos como dicen nos delatan en todos los los sentidos en todos nuestros estados y ya está eso lo haces todas las noches y el día siguiente que vas a hacer pues nada te lavas tu rostro ya te aplicas tu rutina facial de las mañanas esto como os he dicho es muy fácil muy sencillo es una de las cosas que he probado me ha gustado muchísimo se podía hacer con aceite de regalios porque el aceite de regalios también es muy bueno para las arrugas y para aclarar la piel esto el aceite de licencio ya os dije que es para las arrugas para las ojeras para las manchas las imperfecciones y para la flacidez este aceite lo reúne todo porque tiene incienso el incienso es buenísimo decidme en los comentarios si queréis que mañana os haga el vídeo de la dieta cuando empecé en la dieta porque yo os dije que había perdido mucho peso casi así ya al final ya son casi dos kilos ya casi dos kilos y si queréis os comparto con vosotros mañana la dieta que empecé a hacerla y todo eso y lo que tomaba porque no es cambiar mucho de la comida y todo eso más bien lo que tomas y cuidados que llevas o si no o si queréis que os habla de algún producto nuevo que tengo tengo bastantes productos nuevos que quería enseñaros y cómo funciona y cómo funciona y todo eso bueno espero que este remedio os haya gustado mucho espero que sea de mucha utilidad como siempre os digo y quiero decir también que esto sirve para las personas a partir de los 40 años os va a ir genial si tienes 35 años puedes también aplicarlo y para las personas de desde los 50 hasta los 70 esto va genial ¿vale? va genial es decir no sólo para las personas que tenemos 40 años pero también para las señoras maduras podéis aplicarlo ¿por qué digo eso? porque tengo muchas seguidoras también de 70 años 75 de 65 muchas veces me preguntan si este remedio me sirve a mí también por eso le digo así que nada os quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo y perdonadme mucho si me lío hablar pero ya sabéis estando mala y aún hablo mucho por eso muchas veces no quiero hacer los vídeos así que me veo y siento como que estoy hablando con mis amigas y empiezo a hablar 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 bueno chicas hacer este remedio de verdad que os va a funcionar muy bien os va a funcionar súper súper bien como os dije antes que si no tenéis estos ingredientes no pasa nada podéis en el vídeo que os vuelvo a dejar aquí el vídeo que de mi canal que va también genial y que no tiene no tiene ingredientes muy complicados esto os va a dar muy buenos resultados a partir de la primera semana lo vais a notar mucho siempre lo nota más la gente que tiene la piel muy estropeada y tiene muchas arrugas o tiene mucha pigmentación y todo eso siempre lo notan antes de las personas que tienen solo muy pocas arrugas como os he dicho lo hacéis todas las noches y cuando ya pasé 10 días o 15 días ves que ya tu piel está muy bonita está muy cuidada muy brillante y todo eso pues si quieres luego lo haces solo 3 veces a la semana 2 veces a la semana 4 veces a la semana y ya está nos vemos mañana chao